Reencontrándonos después de mucho tiempo con las cámaras de Johnny Films Hoy para poder filmar estos 18 añitos de mi caucita Anthony Hoy para brindar con todos ustedes Y ahora, esto se llama Ingrata, Ingrata ¡Un, fe! ¡Claro! ¡Y vamos a fuerza! ¡Venga, alzata y al perdí todo! ¡Los positivos de las romanas! Yo pensé de ti, y di a mi extranjera Se voltó amor, hoy te marchas como otro Y te vi todo mi amor, y ofrendo las razas Y crea que tu amor, pero te marchas Si te pido de mi amor, no confes con la razón Y acuerdas tu amor, para que amanezca Dijiste que mi amor solo era tuyo Me alegro, y de mi vez, el dolor de tu miedo Para que te encuentre lejos Que no le pido, Señor Que no vuelvas a engañar Otro amor Que no vuelvas a engañar Otro amor Seis Seis ¿Cómo que no A pesar de ti, mi tía me engañara Que por tu amor, te machaste a otro Y me dijiste de mi amor, no prendo las razas Y me dijiste de mi amor, no te malestar Y me dijiste de mi amor, no prendo la razón Y me dijiste de mi amor, no te malestar Y dijiste de mi amor, no era tuyo Y a mí me voy a hacer suerte en mi miedo Para que te encuentre lejos, que no me pides Señor Que no vuelvas a engañar a otro amor Que no vuelvas a engañar a otro amor Que no vuelvas a engañar a otro amor Para Luis, Isabel, Beri, Beri La gente de Agustino, mucho cariño La gente de Agustino La gente de Pauta, La Curva La gente de Rico, Catalina, Juanca Eso La gente de Nocheto La gente de Agustino Conciencia Conciencia Mi vida, quizás no te quiero Te extraño, álgate a mí Te quiero, como le he querido Y el mío, solo para ti No me amas, mi amor, no me amas Y ahora sí, te regresará de pronto De tu amor, de tu amor Siempre estoy pensando en ti Y vivo solo para ti Y cariño es grande y grande Para ti, para ti No me amas, mi amor, no me amas Y ahora sí, te regresará de pronto De tu amor, de tu amor Rosita la faraona Ahí vas Y su comadre Ay, el bien de Vicarte Óyeme Salud para el Cholo Hurtado Ven a Cholo Hurtado Ay, ay, mi gente que rico Estamos pasando la super bien tomando Brindando, continuamos con todos los buenos temas Salud, mi gente Feliz 18 años Un minuto de silencio por favor Sí, 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 sí Dale con fe, no te preocupes Por favor Se llama Tu Conciencia Es tu conciencia que verás Y así De aquí ¿Tú te refueres la conciencia? Sí, sí, sí Nacé, si me engañas, nacé Yo te juro que me siento En tu mirada, en tus ojos me odió Tu tía Cerco corazón Las heridas que me pierdan Y me desanzan De tu perfume Es un mensaje de traición Y otro amor Por amor Que está todo en mí Se llanto Que tu conciencia Dejo en ti Y yo Dale Por todo esto Y no puedes soportar Angustia Y ahora Es otro amor Por amarte tanto en la risa Y llanto Por amarte tanto en la risa Y llanto Y yo te refueres la conciencia Ay, ay, ay En tu conciencia, dejo en ti, para Manuel y Roger, la gente de Javier Araujo. En tu conciencia, dejo en ti, para Manuel y Roger, la gente de Javier Araujo, la gente de Javier Araujo, la gente de Javier Araujo, la gente de Javier Araujo. Y yo no quiso no recibir, un gran dolor, daño de mi amor, me equivoqué, me equivoqué en tanto amor, me equivoqué, me equivoqué en tanto amor. Y solo sé que no volveré, enamorarme de quien no supo amar. Y solo sé que no volveré, enamorarme de quien no supo amar. Equivocación, perdón, erección, ahora tú lloras cada vez que tú me lloras. Equivocación, perdón, erección, ahora tú lloras cada vez que tú me lloras. Equivocación, perdón, erección, ahora tú lloras cada vez que tú me lloras. Son todos los días Un día más Y decimos Todos los días Maldita y yo Todavía te quiero tanto Porque me hace recordar De mi primer amor Maldita y yo Todavía te quiero tanto Porque me hace recordar De mi primer amor Que me hace recordar De mi primer amor Tía Catalina Tía Catalina Tía Catalina Seguimos pasando La super bien Tomando, gritando Mi gente De Rico Agustino Presente La gente Catalina La huanga La gente De Nocheto La choche verde La gente Que está brindando El día de hoy Con nosotros Y ahora Vamos a chavir Pedí mi beso con ternura Pero no, no se ríe por Encontrerme De mi primer amor Encontrerme Pero no, no se ríe por Encontrerme Y ahora Ahora lloras por mi querer Nada puede ser Por este amor Cuando yo le di mi querer De borrase de mi amor Pero ya hasta te jugué Nada puede ser Por este amor Que da entre los dos Y ahora vuelve a tu mi amor Rodita de Santa Clara Mi amor no es lista ¿No te acuerdas qué? ¿Qué? Un día te tragué Todo mi cariño Y sin embargo Sin embargo tú Tú me presionaste Mala mujer ¿Y ahora? Ahora quiero volver a mi lado Para ir por las huevas Ya fuiste Yo fui Buena chana Te di mi beso Con temor Pero no No se ríe por Encontrerme Te di mi beso Con temor Pero no No se ríe por Encontrerme Ahora lloras por mi querer Nada puede ser Por este amor Cuando yo le di mi querer No se ríe por Pero ya hasta te jugué Te lo puedo hacer por este amor Ahora juegas tú, mi amor ¡Wiii! ¡Eso, gemelos! ¡Wiii! 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 Que triste me siento, quiero emborracharme Que hay una pena, que quiero olvidar Que me aviso amigo, que él está contigo Con esa cervecita, me voy a invitar Y les voy a contar, que a mí me pasó Y les voy a contar, que a mí me pasó Yo tenía un amor, ella me abandonó Yo tenía un amor, ella me traicionó Mientras yo trabajaba, con otro se marchó Mientras yo trabajaba, con otro se marchó Serenazgo A ver si te largas ¿Como una flor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo único que como una flor que he escuchado es Elena De ahí los demás son huevadas Más feo No me hagan algo que judece, por favor Sin creatividad Sin ideas Ya no reniegues, Adolfo Eso, vamos ahí Bueno Anthony, feliz sueño A ver Vamos, te vamos, gracias Bueno Por culpa de la serenazgo, la policía no se quita afuera Tenemos que bajar el volumen al equipo Así no se puede trabajar Pero bueno Suscríbete al canal ¡Gracias!